Te parece un genio, ¿no? Viste que ahora está la DIN de moda, te cumple tres deseos, ¿qué pedís? Oh, qué lindo, bueno, un poco de talento para algún deporte, fútbol en lo posible, ser el 9 de Messi, un poquito de rostro, un poquito de facha, como para, bueno, que vaya con todo, lo va acompañando, ¿no? Qué difícil, boludo. Primero que me haga salir campeón de TC. Ser campeón de TC. Que me haga salir campeón de TC. Campeón de TC, campeón de Super TC 2000. Van dos ahí, ¿eh? No, en el mismo, ese. No, no, van dos, van dos. Bueno, van dos. Manejar un Fórmula 1. Segundo, que a mí y a todos mis familiares seamos inmortales. Inmortal. Inmortales, no nos mueramos nunca, a la mierda. Con plata, que tengamos plata para poder vivir tantos años. Y correr toda la vida, no pido tanto. Un genio se te aparece, te dice que te cumple tres deseos. ¿Cuál es el eco? Qué pregunta, la puta que te parió. Qué difícil. El motor. Me quedo con esa, que me dé más power. O sea, pedís un motor polé. Motor, un múltiple y un carburador. Por eso estamos. Ya está, listo. Tomás detalle. Me dejó de joder. Le pediría, qué sé yo, que le pediría. Salud para mi familia. Dame salud, familia y dinero. Ya con eso estamos. Mejor humano, mejor persona. Le pediría. No sé. 20 centímetros. No te dije de qué. No, no quiero saber. 20 centímetros. Dos muñecas. Que dos muñecas, eh. Venía bien. Venía bien, eh. Te muerto, venía bien. 25 años menos. Le pediría una noche con Pamela Anderson. Así como está ahora o hace 20 años? Hace 20 años atrás. O sea, los dos tendrían que tener 25 años menos. Y una más? Amor. Mucho amor. Sí, amor. Mucho amor. Encontrar el amor. ¿Qué es el metal? No, soy un romántico. Pasa que no estamos de moda los románticos. Pero vamos a volver. No, sí, no.